En el mundo hay personas que nacen sin nada, pero que logran darle la vuelta a su vida. Hoy les quiero contar la historia de una persona que nació en la más miserable pobreza, pero gracias al engaño y la mentira logró vivir una vida llena de lujos y opulencia. Lo llegó a tener todo, pero un minúsculo error desató una serie de acontecimientos que precipitarían su caída. Esta es la historia de un gran estafador. Esta es la historia de Anthony Guignac. Anthony nació en Colombia en 1970. Su nombre de nacimiento es José Enrique Moreno. A una edad muy temprana, él y su hermano menor Daniel son abandonados por sus padres. Vivieron en las calles durante dos años. Lo que Tony aprendió en los primeros años de su vida fue la supervivencia a todo precio, afirmaría uno de sus abogados en el futuro. Su vida cambió en el 77. Cuando tenía seis años, una pareja de Michigan los adoptó a él y su hermano. Sus padres adoptivos le cambian el nombre, y es a partir de entonces que se llama Anthony Guignac. Los años que pasó en las calles de Bogotá dejaron su marca. En su nuevo hogar de clase media, se llevaba a la boca toda la comida que pudiera porque su vida le había condicionado a que no sabía cuándo podría volver a comer. Anhelaba la buena vida y el protagonismo, dice una persona que le conoció cuando llegó a los Estados Unidos. Él quería ser una persona importante, y por eso le decía a sus compañeros de colegio que su madre era tan rica que era la dueña del gran hotel, un lujoso hotel histórico de Michigan. Cuando tenía 12 años, llevó sus mentiras al próximo nivel. Engañó al vendedor de un concesionario Mercedes haciéndose pasar por un príncipe saudita cuyo padre le iba a regalar un lujoso automóvil. El vendedor, entusiasmado por lograr una buena venta, le recogió en un centro comercial y lo llevó a dar una vuelta. Sus padres no supieron nada hasta que recibieron una llamada del concesionario. Su Mercedes está listo. Estaban esperando un pago que nunca llegó. Fue necesario involucrar a la policía para esclarecer lo que estaba sucediendo. Después de que sus padres se divorcian, Anthony sufre un colapso mental y es internado en un hospital psiquiátrico, pero huye cuando tiene 17 años. Decidido a no repetir la experiencia de su infancia, convence a una familia árabe de que él es un príncipe y que si no le dan cobijo, entonces la policía secreta de su padre se acordaría de ellos. A esa misma edad, tiene su primer encontronazo con la ley cuando es descubierto diciendo ser el príncipe Adnan Khazoggi, identidad que elige por, en ese entonces, el hombre más rico del mundo. Tal vez hoy en día, Anthony afirmaría ser el mismísimo Elon Musk. A sus 21 años, asume una nueva identidad y afirma ser el príncipe Khalid Bin al-Saud. ¿Se nota el parecido, verdad? Lleva a cabo pequeñas estafas en Los Ángeles y un periódico local lo bautiza el príncipe del fraude después de que es arrestado por timar a un hotel de lujo, a una compañía de limusinas y a tiendas de artículos de lujo por más de 10.000 dólares, siempre afirmando que su padre pagaría sus deudas. Después de una breve estadía en la cárcel, estafa a un hotel de San Francisco usando una tarjeta American Express con el nombre de Khalid Bin al-Saud. Vuelve a ir a la cárcel y poco después sale en libertad condicional. Vuela a Hawái y pasa la Navidad en un hotel de lujo, en donde estafa a una pareja al convencerles de que paguen su cuenta del hotel, la cual asciende a los 20.000 dólares. En 1993, es arrestado en Chicago y extraditado a Florida por haber estafado 27.000 dólares a otro hotel de lujo y 51.000 dólares a una tienda de artículos de lujo. Esta vez recibió una sentencia de 616 días. ¿Y qué creen que hizo para salir de la cárcel? Pues lo que mejor sabía hacer, mentir. Contacta a un abogado a quien le asegura que si le ayuda con la fianza, su padre le pagaría por sus servicios. Pensando que podría convertirse en el abogado de confianza de la familia real saudita, muerde el anzuelo. Lo que sigue es digno de una película de Hollywood. Mientras el abogado tiene al falso príncipe en su oficina, esperando un pago que nunca llega, decide que lo va a tener que devolver a la cárcel. En el camino, Anthony ve una oficina de American Express y les convence de parar. Ahí afirma que ha sido robado y que si no le entregan una tarjeta de crédito de sustitución, entonces su padre, el rey, estaría muy enfadado con ellos. Al día siguiente, le entregan una tarjeta con 200 millones de crédito. Anthony no vuelve a la cárcel, pero el abogado sigue muy de cerca sus movimientos mientras usa su nueva tarjeta de crédito para seguir dándose lujos. Todos creían que él de verdad era un príncipe hasta que llegó una llamada del departamento de fraudes de American Express. El abogado no da crédito cuando le aseguran que no es quien dice ser. Su esposa e hija están en un vuelo a Nueva York con él. Así que toma el próximo vuelo a Nueva York y obliga a Anthony a regresar a Miami por la fuerza. Pero en el aeropuerto, al ver a tres policías patrullando, Anthony grita por auxilio. Soy el príncipe Khalid Bin al-South. He sido secuestrado. La situación debió haber sido bastante tensa, pero una vez revisado el papeleo del abogado, la policía no tomó ninguna acción. Para evitar otro percance, decide alquilar un coche y conducir 24 horas entre Nueva York y Miami. El falso príncipe haría el viaje en el maletero. En este punto, voy a tener que pedirles perdón, pero voy a saltar al final de la historia. Apenas voy por el año 1993 y su caída no ocurriría sino hasta el 2017. Pero les puedo asegurar que en todos esos años no perdió la costumbre de estafar a quien pudiera. Les dejo en la descripción los links de mis fuentes por si quieren saber qué ocurrió durante todos esos años. Es el año 2015 y para subir de nivel, Anthony sabía lo que necesitaba. Un cómplice. Es ahí donde conoce a Carl Marden Williamson, otro gran estafador y con muchas conexiones. Con su ayuda, tendría acceso a personas e instituciones a las cuales estafar sumas millonarias. Hasta que puso el ojo en su próxima víctima, Jeffrey Soffer, un multimillonario dueño de un lujoso hotel en Miami Beach. La idea de Anthony y su cómplice era hacerle creer que estaba interesado en comprar una porción de este hotel valorada en 440 millones de dólares. Pero antes de decidir si invertir en el hotel, el falso príncipe exigió que Soffer mostrara su respeto a través de regalos materiales. La intención era obtener la mayor cantidad de regalos posibles antes de desaparecer. Pero una noche en la que había sido invitado a cenar en un restaurante de lujo cometió un fatídico error. De entrante pidió prosciutto. Soffer supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué clase de musulmán come cerdo? En noviembre de 2017, cuando Anthony llega a Nueva York después de un lujoso viaje en el extranjero, los agentes federales del aeropuerto le informaron que estaba bajo arresto. Dos años después, Anthony es sentenciado a más de 18 años en prisión por fraude, robo de identidad y por suplantar la identidad de un diplomático extranjero. Por otra parte, su cómplice Carl Williamson sufrió una redada en su casa. Al leer la orden de registro, su esposa vio un nombre que no reconocía y preguntó ¿Quién es Anthony Guignac? ¿Qué te parece la historia de vida de Anthony Guignac? ¿Crees que merece una adaptación de Hollywood? He dejado fuera del guión muchas anécdotas. Si quieres saber más, mira mis fuentes en la descripción. Y si quieres echar un ojo al estilo de vida que tenía, pásate por su cuenta de Instagram. Por favor, considera suscribirte o darme un like. Muchas gracias por ver Proyecto Plutón. Proyecto Plutón